Coincidencia, todito está bajando el mundo Todito está bajando el mundo Y yo lo he visto en el mundo No hay que decir que estaba en el mundo Ready, set, go Raise the time Raise the line You can take your time Ready, set, go Raise the time ¿It's ok? I got it, I got it No le muere, no le muere de each Yo, yo, yo ¡Gracias! 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 ¡Socoy a conmigo! ¡ Cornellando, Always! ¡L juices, Conspress! ¡You are good, Meer! ¡You are Matt! matado, vamos a matar, vamos a matarlo Apenas ese, ese es el primero, que es el primero es el último Nosotros os No se pone el heranio que te lo guarda. Un tipo pero muy bonito para mi lucha. A ver, lo metes en la cabeza y yo me di cuenta cuando él salió que te pegó a ti. Él no te puede matar así. No te pido saltando. Por ejemplo, yo estoy atrás de la sangre. A ver, la suciencia. Ahora me cambiando la torre. Contería del mundo. El mundo. El mundo. El mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!